Simplemente desarrolla, a ver, el entero más la fracción, ¿cómo es eso? En aspa, 2 por 1 más 1, ahí está, de hecho que esta es la razón de la fracción misma, 2 por 1 es 2 más 1 es 3 medios, acá resulta 3 por 1 es 3 más 1 es 4 tercios, ya operando resulta ello, 3 medios, 4 tercios, 5 cuantos, 5 quintos y así, al último resulta 2018 sobre 2017, y acá como es multiplicación de fracciones, ha tenido que simplificar si se puede, y de hecho que sí, mira, tercia, tercia, cuarta, cuarta, quinta, quinta, ah, se elimina en diagonal, mira así, ahí está, se elimina en diagonal, 1 de la izquierda con el de abajo que está en la derecha, y así, ¿están de acuerdo? Y de esa manera yo te pregunto, ¿quién se va a eliminar, en el 2017 o en el 2018? O sea, el que se elimina es 3 con 3, 4 con 4, 5 con 5, el 6 con el 6, el que está atrás se elimina, no el que está adelante, siempre queda el de adelante, por lo tanto, el que está atrás, que es el 2017, se elimina con el 2017, ahí está, y va a quedar 2018 sobre 2, y esto es una división, sacando mitad, va a quedar mil y medio, ahí está, la clave, la ley.